Bueno y hoy quien sigue en las bichas? En las bichas quien va? Mi papera policia cuantos tiros tira al dia? No es que este va a elegir uno, uno que uno me cae uno Es que el otro va a elegir A partir de ahora, comenzamos de acago, Jamie vele Voy a elegir la otra Yo creo que la Jamie es zurda, ah no es solo una boca Entonces, con quien va a la Jamie? Esa? Contra... los dos menores hombre Ah pues si, las menores Pues ninguna, solo la Jamie Deja la Jamie Hey si cuesta bro Es que mirada No sé dejo En 10 mexicanos ustedes Tu tiene? Yo sabía que iba a ganar, se sabe por qué? En 10 mismo En 10 mismo En 10 mismo Tu una vez se le mete algo Ya sabes que? Te metan a la carga Bueno Espere wey, hey! Espérate vamos a mover mal los pelos Aquí anda una cola, yo si la querés Ah yo tambien, me voy a mover los pelos que me hagas Jajaja Muérdate el pelo? ¿Tu? ¿Tu? ¿Quieres? Me voy a estar buscando Jajaja Es que el caballo me delante Te llega El caballo Bicha Manso en su vejiga Manso en su vejiga Manso en su vejiga Manso en su vejiga Jajaja Jajaja Ya me veo aquí yo Hasta la noche A la una A las dos Y a las tres Vaya a hacer juego Jajaja Que no haya el aire por dentro Bueno por Dios Ya que me arreguen las comandaciones Aquí llevate que te quede Ve Ve a la que hay nevo A partir de ahora a partir de ahora es que si le sueltan así de un solo ajá es que por eso vayan tráguense el aire por eso es que suavecito que si le sueltan de un solo muy brusco como sea de nuevo ya voy a jamey no les haga chistar bien bien suéltelo que eso es pedo era jamey no es la jay y se le tiemblan la cabeza no tengo no tengo no tengo no tengo no tengo que jodida rapacita vamos a hacer una hora raku que nos regale agua porfa esta original este juego si se ve sencillo pero creo que no hombre este volado lo puedo hacer rápido no hombre hubiera sido dejar con tiempo a ver quién era el más gallo de los gallos de los gallos de la granja no eso tiene que ir despacito sacala despacito despacito la nena dale voz con la nena ahorita pues dale voz con la nena estamos a la cuenta de tres a la cuenta de tres tres dos uno tiempo no no si no ¡Compámonos, amigo! ¡Ah, tía! ¿Eh? ¿Tú qué estás rojo? ¡Claro! No, porque no vas a andar pintalayos rojos Ajá, vas a andar pintalayos rojos Tía, ya te veo bien pateado ¿Qué pasa es que me van a llegar a la noche en culado, tía? ¡Jajaja! Primero, que terminó ¡Vaya! ¡Ah, vaya! ¡Jajaja! 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 Lo que pasa es que lo tienes que llevar tranquilo Bueno, sigue la otra pareja de la bicha Vamos a ir amanzando ya la vejiga también ¡Ay Dios mío! ¡Ve! ¡Ve! ¡Jajaja! La dunia lo mejor, va a pasar 8 días ¡Vaya, ya vaya! ¡Jajaja! ¡No vio usted no es! ¡B defensive své tan elve CPU! ¿ómo? ¡No dice la dunia va... ¡Vaya vio usted! ¡Hay que amanecer... ¡No dueles a la mentira! ¡E'm frente a esto a mí! ¡Ay sí! ¡Apoder! ¡Ay, eso es esta. ¡Dos invitamos a leer! ¡Buen, ya no voy a joder! ¿Pанииivo... Uno, dos, tres ¡ Complete bien, un nuevo, de mí... ¡Jajaja! ¡Jajaja, una. este rocillo no va a terminar si te cae comenzar, comenzar de vuelta y la rocillo alegre que se le cae que te quede así, así tiene que ser, que te quede recto porque si no, a partir de ahora comenzamos de nuevo si quieres caer las rocillas las primeras y ya no llegamos las otras cállese mucha dijo la rocilla que chistes te contaron jajaja lo habría que poner si no después le va a joder creo que la tiene jodida jajaja 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 jajajaja jajaja jajaja ¿y usted por que esta pujando rocillo despacito y recto y recto ¡Vamos! ¡Burre, Emilia! ¡Burre! ¡Despacito! 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 Suave, suave, lento, lento, adentro. Ustedes que dejen de moverse. Más para acá, más para atrás, más para atrás. ¡Acá! ¡Claro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pajero! ¡Claro! 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 ¡Vamos, Rosillo! ¡Vamos, Oso! ¡Oso! ¡Vamos, Oso! ¡Ahí están dos! ¡Vamos, Oso! ¡Vamos, Oso! ¡Vamos, Oso! ¡Inclamas la deje! ¡Vamos, Oso! ¡Ves! ¡No puedo! ¡Compóngala, pues! ¡Recto! ¡Descansa! ¡Párate, párate! ¡Dale, dale! ¡Descansa! 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 ¡Cállate la deje de la bolsa! ¡Es que no es uno muy salivoso! ¡Vaya, limpiála! ¡Limpiála! 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 ¡No me está pelando! ¡Recto! ¡Limpiála! ¡A la botella! ¡Rocillo! ¡Por el amor de Jehová! ¡A la patina! ¡Vamos, Oso! ¡Limpiála! ¡Cuando la caiga la caja! ¡Vamos, Oso! ¡Vamos, Oso! ¡Vamos, Oso! ¡Suave! ¡Despacio! ¡Claro! ¡Despacio! Yo conozco los trabados ali en esa foto porque me pegó el todo Y en la cara va andándose duro lo que pasa ¡Mira la cara, Oso! ¡Está bien! ¡Ahí está, Caro! ¡Despacito, Caro! ¡Descansá, Descansá! ¡Descansá, Descansá! ¡Des-pa-cito! ¡Caro, si la pone ahorita la llevo al margen como pupusa! Pero la motos ahora hay media tequera ¡Suave, Caro! ¡Bájalo más! ¡Tópala más, tópala más! ¡Aí, ahí! Pero no duro, no duro, no duro más suave, más para abajo ¡Párenla! 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 ¡Está caro! ¡Ambure, Rocío! La competencia está reñida ¡Ah! ¡Está caro! ¡Ah! ¿Qué era? ¿A gustó el otro extremo? ¿Dónde está esto? ¿Ustedes tienen que comer pizza o no sirva? ¿Por qué? ¿Los mesos? ¿Y hoy la? ¿Cómo estás, no, Rocío? ¡Está caro! ¡Está caro! ¡Pon este vaso más para acá! Voy a ver aquí ¿Vos estás concentrado, Rocío? ¿Qué vamos a ver? ¿Adelante, adelante? ¿Van a ir allá a la garita? ¿Vamos a ir? ¿Va que a la garita palmera es que vamos a ir? ¡No, hombre, Rocío! ¡Déjele! ¿La colonia ahí? ¿Te dejo a la garita? ¿Cuándo la vamos? ¿Vamos? ¿Domingo? ¿Domingo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Quién se puede ir por Bolemonte después? ¿Pues bien? ¿Va a poner la garita palmera? ¿Qué color y ahí está? ¡Ganola, Rocío! ¡Rocío! ¡Ganola, Rocío! ¡Ganola, Rocío! ¡Ganola, Rocío! ¡Ah! ¡Uh! ¡Al fin! ¡Hasta me echó de más cañones ya! ¡Ay, esto fue que estuvo guantito! ¡Ah, por qué! ¡Nos tenemos ganado ahorita! ¡Mi cabrador! ¡Roy a caldo! ¡No le pasó! ¡Voy a caldo! ¡Oh! ¡Ah, eso es mucho! ¡Ah! 3, 2, 1, juegue Y el racumín ya lo estás a botar, imagínate Y el agua también Ustedes piensan que Me minchó el dedo Me minchó el dedo El agua me da mucho el dedo Claro, me minchó el dedo ¡Hey! Recumín Recumí, 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 recumí ¡Ferra! ¡Ya estuvo, Ferra! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Me vas a poner a mi hermano Verra, recumí un relo hasta poner Alias a mi mazal Un saludo para Rosa Alias la mi mazal Y Dago No te va a llegar Dago Está mucho parado Llega Está bien, bien No lo dejes caer Tópate más, tópate más Vamos para abajo Vamos para abajo Para abajo, para abajo ¡Tip! 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 ¡Ah! ¡Chica! ¡Ah! ¡Uh! ¡Granos! Y mirá quedó Un cabal ¡Ey, segunda! No, ve, fíjate Muy abierta la puso Porque aquí es medio gran espacio Pero quedó bien Como la chimachutilla quedó Los canavares que no son ¿Hablabas? Falta la caro y... Ya se pasaron ya Ya estuvimos entonces, ma Sí Entonces, gracias a Yachero Por... Ponerles ese... Bonito... Todo el gimnasio No, el gimnasio No, el gimnasio No, el gimnasio No, el gimnasio Gracias a Yachero Solo para dar una bonita tarde Con todos los Yachero Saludos Unanse, unanse Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Voy a tomar una foto Y aquí Y corto ya Corto ya Salud Salud Con el cabello ¡Woo! Que corte ahí hombre Ay